Hemos logrado que más de 2 mil trailers salgan de las vías urbanas y se monten este libramiento evitando que estos trailers circulen por la zona urbana que dañan nuestras vías de comunicación, provocan accidentes, etc. Entonces ha funcionado muy bien. Haciendo el esfuerzo vamos a estar terminando a finales de noviembre esperando que el señor Presidente de la República en diciembre pueda estar ya con nosotros nuevamente inaugurando y dándole otro beneficio más al Estado de San Luis Potosí. La infraestructura carretera del San Luis Potosí ha crecido de forma considerable en los últimos años, principalmente las vías que conectan la capital del Estado con otras entidades vecinas, como es el caso del libramiento poniente, que viene a sumar a los inaugurados desde el año 2014. Toda vez que su principal objetivo es dividir el tránsito urbano y el tráfico de largo itinerario. El presidente del Grupo Meta, Milton Martínez, señaló que el Arco Poniente, que está por concluir, parte de un aforo estimado de 4.500 vehículos, esencialmente que vienen de la zona occidental del país, como de Guadalajara, y que van a la frontera norte. Eso va a ser el tráfico que utilizaría esta vía. El Arco Poniente tiene una longitud aproximada de 25 kilómetros. La principal complejidad en la construcción es que se encuentra en zona montañosa. Implicó realizar obras como cortes en cerros, además de los problemas que se suscitaron con la pertenencia de tierras a la que calificó como el principal cuello de botella de la infraestructura en México. Por su parte, el delegado local de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, César García Coronado, señaló que el contrato está estipulado para el mes de febrero del año 2017. Sin embargo, enfatizó que la nueva autopista de San Luis Potosí podrá entrar en servicio a finales de este año 2016. La inversión de este Arco Poniente oscila en los 1.531 millones de pesos y el porcentaje ya se encuentra en un 90%. De entrada, se acorta el tiempo para todo el transporte. Estamos hablando de más de 30 minutos, de lo que vamos a recortar el tiempo, sobre todo mayor seguridad. Y bueno, pues eso también te dice que hay un beneficio directo e indirecto para la economía del Estado. Este Arco Poniente se integra a los 31 kilómetros de aliberamiento norte, inaugurados en el año 2014, que van del entronque de la carretera Matehuala al entronque con la carretera Zacatecas y que permitirá contar con una vía de altas especificaciones y enlaza de manera directa la carretera 80 a Guadalajara, la 49 a Zacatecas y la 57 a México o a la frontera norte del país. Agregó que la empresa Meta actualmente realiza los trabajos del libramiento poniente es la misma que realizó la ampliación del libramiento de la carretera 57. Esta empresa, y por eso aquí hago el comentario del tema de que hoy sigue a la empresa concesionaria haciendo este libramiento porque es un desdoble de lo que hoy ya tienen. Ellos tienen todo lo que es el libramiento de la 57, posteriormente hicieron el libramiento 57 de salida a Zacatecas y el mismo desdoblamiento marca y le dio la oportunidad de hacer Zacatecas-Guadalajara. Finalmente dijo que con esta vía se da avance para la comunicación de San Luis Potosí, toda vez que este libramiento enfrenta retos de ingeniería que van desde ejecutar excavaciones en la sierra como la construcción de puentes de longitudes superiores a los 200 metros y con alturas de hasta 60 metros. Con imágenes de Gerardo Sandoval, reportó Cristian García.